Hola bellas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy estoy muy contenta porque os voy a hablar de un producto muy bueno y se trata de la base doble wear de Stilauder, la tenéis aquí y os voy a decir que este producto me tiene enamorada y básicamente esta se ha vuelto mi base número uno del día a día. Y os cuento por qué. Número uno, tiene cobertura total y se puede regular y esto me gusta sobre todo porque si alguna de vosotras tenéis manchas más oscuras, esta base os las cubrirá y por esa cobertura tampoco ya no estoy utilizando el corrector y la verdad es que me encanta porque es que me ahorro muchísimo tiempo. Luego, tiene factor número 10 y me encanta porque esto es una protección extra para la piel. Número 3, dura todo el día, es que es increíble lo que dura esta base, no se cuartea, no se pone reseca ni nada, ni acartonada, se queda perfecta. Tiene un acabado mate, o sea, mate sin tener que utilizar polvos matificantes y la verdad es que esto me encanta, siempre y cuando dejéis asentar la base durante 2 o 3 minutos y luego podéis seguir con toda la rutina de maquillaje. Esta base no marca líneas de expresión, os lo juro, no las marca. Generalmente a mí la mayor parte de las bases me marcaban estas líneas que veis aquí, bueno no sé si las podéis ver pero se me marcaban. Y iba durante todo el día haciendo esto, quitando la acumulación de maquillaje en estas zonas o en la zona de los ojos y esta base no las marca ni deja que se acumule nada. Otra cosa que me gusta de la marca es que tiene 46 tonos de base, o sea, 46 tonos con los cuales vais a encontrar vuestro tono y no vais a tener ese efecto más cara que todos odiamos. Entonces eso es un puntazo y vamos a ver cómo se aplica la base. Bellas, lo primero que vamos a hacer es agitar la base para que todos los componentes y los ingredientes del fondo de maquillaje se integren muy bien. Segundo, vamos a aplicar una pequeña cantidad en nuestra mano y la vamos a aplicar en nuestro rostro como lo estoy haciendo ahora y lo vamos a difuminar con una brocha de fondo de maquillaje. Yo estoy utilizando la de NYX, la número 22. Como veis mis pecas prácticamente han desaparecido y para que veáis que esta base es regulable, aún se ven las pecas pero voy a aplicar un poco más. Y como veis las pecas prácticamente han desaparecido y no he tenido que aplicar corrector, esto me encanta. Para que el resultado sea óptimo lo mejor es esperar dos minutos para que se asiente bien la base y luego proceder a aplicar el resto del maquillaje. Bellas, como habéis visto, la aplicación es muy fácil, muy rápida y no sé si pudisteis observar pero en esta zona de aquí tengo muchísimas pecas muy marcadas y a medida que iba aplicándola iba regulando sobre todo en esta zona y como veis la base se ha quedado espectacular. O sea, una piel perfecta básicamente y la verdad es que me encanta esto y por eso os recomiendo al 100% esta base. Y bueno mis bellas, si os ha gustado este vídeo y si os ha sido de utilidad os pido que le deis un like, manita arriba, que no os olvidéis de suscribiros al canal y nada, nos vemos en el próximo vídeo aquí en España en América TV. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!